Muy buenas a todos, bienvenidos un día más al canal, hoy es 19 de abril, son las 7.20 de la tarde y ahora a las 7.45 cojo mi avión para volverme al País Vasco porque como veis estoy en Barcelona y muchos diréis, ¿qué haces en Barcelona? Pues bueno, el caso es que como ya sabéis la Titan Desert está al caer este año voy a ir a la Titan Desert con el equipo de Garmin, o sea, voy al final pues me tocó el poder participar en esta prueba representando los colores y digamos que el equipo de Garmin junto a Elena y junto a David que son los otros dos integrantes del equipo y hoy pues es cuando nos han venido, bueno, nos han reunido a todos para que nos conozcamos por un lado y por otro también pues para que nos dieran la ropa y también pues nos explicarán la serie de productos que vamos a llevar en la Titan Desert que por cierto va a ser un Garmin 1000 pero bueno, el vídeo de hoy no trata de esto, el vídeo de hoy trata, ya lo veis en el título que es sobre mi próxima aventura mi próxima aventura va a ser que me voy mañana mismo ya a la Mythic Bike, una carrera de 3 días de mountain bike por Valencia y nada, me voy con muchas ganas, además ya os lo enseñaré más en detalle pero me voy a ir con una bicicleta no una tope de gama, para que veáis que pues eso, como os dije la otra vez, que con menos se puede hacer más y nada, voy por mediación de Turismo Valencia así que más allá de que esta carrera sirva pues para poner un poco a punto a la máquina de pegar esos últimos apretones pues de cara a la Titan Desert sobre todo tengo claro que voy a hacer esta prueba pues también para conocer Valencia digamos desde un punto de vista más turístico gracias a la carrera pues porque no sé si esto lo he explicado alguna vez pero yo hace pues no sé si 4 años o 3 o algo así hubo un tiempo que estuve viviendo en Valencia porque estuve trabajando en una agencia allí y entonces va a ser chulo otra vez volver allí y reencontrarme pues con esos sitios en los que solía ir a la playa y tal porque coincide justamente que esta carrera arranca en Valencia al nivel del mar arranca en la Ciudad de las Artes y las Ciencias y acaba también después de durante la etapa 2 subir un pico de más de 2.000 metros de altitud pues la etapa 3 ya finaliza en la playa de la Patagonia que es donde solía ir a correr, a tomar el sol y a pasar el día así que nada, mira, os voy a explicar una por una en detalle cómo son estas etapas qué tienen de peculiar y todo esto y luego retomamos el tema y de esta manera arranca esta primera etapa de la Mythic Bike mañana 21 de abril a las 3 de la tarde una etapa que arranca en la Ciudad de las Artes y las Ciencias y llegará hasta el Kublas una localidad que se encuentra a 740 metros de altitud el recorrido pues los primeros 25 kilómetros así aproximadamente será de un terreno bastante rodador entre pistas y en el kilómetro 50 nos encontraremos con uno de los avituamientos más especiales ya que se encuentra en una zona llena de naranjos y donde también podremos degustar zumo de naranja natural de Valencia a partir de ahí es cuando digamos que el recorrido empieza a tomar otro caliz se pone un poco más exigente, será una subida progresivamente subiendo, irá subiendo y en la parte final del recorrido poco antes de llegar a meta encontraremos lo que será la emboscada de esta primera etapa que es una zona, una extensión bastante técnica a unos molinos de piedra que después pues a través de una pequeña senda se llegará a meta y así concluiremos esta primera etapa tras hacer noche en Alcublas arrancaremos también al día siguiente, el sábado a las 8 de la mañana la segunda etapa, una etapa entre Alcublas y Manzanera una etapa de 98 kilómetros, no es la más larga de esta edición pero sí la más dura es la etapa reina con un total de 2650 metros de desnivel donde además se subirá a un pico de 2020 metros de altitud que se llama jabalambre y en esta etapa pues la clave estará en saber dosificar bien las fuerzas y poder llevar y gestionar lo mejor posible el frío porque es posible que incluso pillemos algún banco de nieve bueno y con el cansancio acumulado de estos dos días es como se afrontará esta última etapa de la Mythic Bike una etapa entre Manzanera y la playa de Patacona y es la etapa más larga, serán 118 kilómetros en total con un perfil bastante engañoso porque aunque parezca que sea con tendencia descendente se subirán, se acumularán mejor dicho, un total de 1650 metros de desnivel positivo y así de esta manera es como pondremos fin a esta Mythic Bike en un terreno y en un paisaje digamos muy singular que es la playa de la Patacona como os decía, el lugar en el que cuando yo estuve viviendo en Valencia pues corría, iba a tomar el sol y a pasar el día muchas veces y nada, de esta manera con este símil metafórico en la misma arena es como pondré fin a mi preparación digamos antes de la Titan Desert pasaré de la arena de la playa de la Patacona en menos de 7 días a la arena del desierto de Marruecos yo una vez explicado esto me voy corriendo ahora para el avión porque veo que si no lo voy a perder así que iré editando el vídeo en el avión y a ver si cuando llegue a Bilbao pues ya lo puedo subir así que nada, como os digo siempre muchas gracias por estar ahí nos vemos en el próximo vídeo y mientras tanto a disfrutar chavales ¡Suscríbete al canal!